Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Amables televidentes, bienvenidos al informativo Satell de Samaniego Televisión. Los saludamos en la dirección del canal local y gerente de AzoTV Cable, especialista Francisco Benavides Zuluaga. Hoy es 2 del mes de febrero del 2024 y estos son nuestros titulares. 603 documentos están reposando para la entrega a los ciudadanos de Samaniego en la Registraduría Municipal. Se conforma Consejo Municipal de Paz. Amigotón para ayudar a Diego Pavón. Se organiza representación de fútbol para el desarrollo de eventos en el 2024. Bueno, amables televidentes, estamos con el registrador Germán Eduardo Martínez, que a propósito lo invitamos para que nos cuente sobre el trabajo al cual se está informando a la comunidad. Hablamos de los documentos de identidad, precisamente lo que tiene que ver el trabajo de la Registraduría. Doctor, le preguntamos a usted, pues viene adelantando una campaña importante de entrega de documentos a la comunidad samaniguense. Cuéntenos de qué se trata. Gracias, muy amable por esta invitación. Sí, este año 2024, de acuerdo a los lineamientos de la Registraduría Nacional, es el año de la identificación. Hemos iniciado con el tema de tratar de bajar los inventarios de cédulas de ciudadanía y tarjetas de entidad que se encuentran en la oficina y que sus titulares no han retirado. Esto porque, a razón de que muchos documentos ya están bordeando los dos años y sus ciudadanos no se han acercado a estas oficinas. ¿Qué hemos hecho? Un llamado, es decir, a través de como similar a un call center, se llamó a cada ciudadano para que retiren esos documentos. ¿Por qué? Porque la instrucción es que documentos que lleven más de un año en estas dependencias se los va a relacionar a enviar a Bogotá para su destrucción. ¿Eso qué significa? Que el ciudadano cuando venga ya a retirar estos documentos ya no los van a encontrar y tienen que hacer un nuevo trámite. Nuevo trámite, nuevo también pago que tienen que hacer para poder solicitar. ¿Cuántos documentos tenemos, doctor, reposando aquí para la entrega de la comunidad? Sí, estamos en 603 documentos, más o menos de ellos 337 son cédulas de cionía y el restante son tarjetas de identidad de, lógicamente, menores. Es más, estos documentos ya fueron depurados. ¿Qué significa eso? Que hay tarjetas que jóvenes no retiraron y cumplieron los 18 años. Como no las retiraron esos documentos, 63 documentos, nosotros ya los enviamos a destrucción a Bogotá. ¿Por qué? Porque ya son tarjetas vencidas. Entonces, ¿qué significa eso? Ellos ya deben de tramitar cédula de ciudadanía. Ese es el orden de la instrucción de Bogotá. Es decir, ¿qué necesitamos? Es que el ciudadano que haga el trámite, pues, venga en su oportunidad. Es decir, hay trámites que entre mes y mes y medio ya están. E, inclusive, la cédula amarilla ha estado llegando en 15 y 20 días. O sea, son sumamente. Pero también tenemos que ver que si el ciudadano hace un trámite es porque tiene la necesidad del documento y sobre porque las entidades del Estado lo exigen. Sí. Es importante este llamado que estamos haciendo. No dejemos que se vuelva a hacer un proceso al cual, pues, toca hacer aquí en la registraduría para volver a obtener un documento que, a propósito, ya está listo, doctor. Sí, tenemos cédulas amarillas de hologramas y cédulas digitales. O sea, tenemos ya tanto los chicos de cédula de primera vez, pues, es un formato de cédula digital el que les está llegando para que también la reciban física y la aporten en su celular. Estas cédulas, pues, están llegadas básicamente inicios noviembre, noviembre, casi diciembre, de los que tramitaron ahí. Y las cédulas amarillas tenemos unas, inclusive, ya de los primeros días de enero hasta el 15 ya están. Entonces, ¿qué significa? Nosotros estamos en la entrada de la registraduría, tenemos un listado. En ese listado lo estamos cada semana, básicamente, actualizándolo. ¿Por qué? Porque cada semana están llegando documentos. Entregamos 20 y nos llegan 50. Entonces, tenemos que actualizarlo. Eso hace de que, pues, la idea es reducir esa cantidad de documentos en los archivos que el ciudadano los puedan recibir. Entonces, estamos prácticamente recurriendo a unas estrategias para poder entregar esos documentos. Bueno, pues, lo hemos invitado para esta información importante para la ciudadanía. Doctor Germán, muchas gracias, muy amable. Y, pues, aquí estamos atendiendo de lunes a sábado. ¿Cuál es el horario de atención? Bueno, sí, hasta el mes de enero estuvimos atendiendo en horarios adicionales hasta las 7 de la noche y los sábados de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En este mes de febrero todavía no tenemos instrucciones. Si hay horarios adicionales, significa que de 8 a 5 de la tarde podrían retirar sus documentos sin ninguna dificultad. Y si ya tenemos instrucciones del orden central, pues, ya ampliaríamos ese horario. Esa es como la idea. Y otra cosa, que como registraduría también, este año queremos avanzar en el tema de identificación. Esa es la meta. Vamos a tratar de efectuar campañas de identificación, sobre todo en lugares más dispersos, como es el sector montañoso y, sobre todo, que son de comunidades indígenas. Eso es la meta para este año. Germán Eduardo Martínez, registrador del municipio de Samanigo, nos ha concedido esta importante información para el informativo satélite de Samanigo Televisión. Muchas gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Informó Hicklin Fernández Estrada Bastidas, de aquí, desde la Registraduría Municipal. Amables televidentes, me encuentro con Gabriel Leitón. Él es el coordinador de la Oficina de Paz y Derechos Humanos y también oficia como secretario del Consejo Municipal de Paz, que lo hemos invitado a través de nuestro espacio, este el informativo satélite para que nos explique sobre una importante reunión que obtuvieron o que desarrollaron esta semana. Precisamente, pues, ¿con quiénes fue la reunión? ¿Cuál fue el objetivo? Bienvenido. Hicklin, muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Buenas tardes también para toda la comunidad samanieguense. Bueno, esta convocatoria que se realizó, previamente ya había tenido un espacio en el que los diferentes sectores de la comunidad se los citó para que hicieran parte del Consejo Municipal de Paz. En ese orden de ideas, la gente podía llegar a nuestra oficina o los diferentes contactos que se habilitaron para que se inscribieran. Posteriormente, ya se convocó a una nueva reunión, que es la que acabaste de mencionar, que, digamos, es el punto de partida para la conformación del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia, tal cual como se lo menciona en el último acuerdo que fue realizado en el año 2021. Bueno, en esa reunión hicieron parte varios sectores de la comunidad, sector social, sector comunitario, cultural, deportivo. Adicional a eso, la institucionalidad municipal, funcionarios de la actual administración, como el señor alcalde, ingeniero William, que hizo presencia, secretario de gobierno, enlace de víctimas, mi persona, el señor personero. Bueno, se me escapan algunas, pero digamos que la mayoría de la institucionalidad estuvo presente. En este espacio no fue, digamos, un espacio de debate, fue algo más técnico, porque la idea era elegir las personas que van a ser parte del Consejo Municipal de Paz. Cabe mencionar también que CEPASVI, a través del proyecto Promopaz, es uno de los principales impulsadores de esta iniciativa, no solo brindando los espacios necesarios para poder realizar estas reuniones, para poder citar y convocar a todas las personas, sino también con recursos, cuando se ha podido, también ha sido parte fundamental. El Consejo Municipal de Paz es una institución a nivel municipal de gran importancia y que me place precisamente hoy con la administración municipal, porque ha invitado a la comunidad a que participe, de igual manera la administración se ha comprometido que apoyará al Consejo Municipal de Paz desde el Plan de Desarrollo, y eso es fundamental, y desde luego la personería, y yo como personero municipal estamos en este Consejo porque somos miembros activos y que ojalá logremos buenos dividendos ahora que se vienen los diálogos subregionales con los grupos que operan en este territorio. Es un ente de participación de gran importancia, un llamado a la comunidad que participe y que a través de ese Consejo Municipal de Paz podemos encontrar propuestas que vayan en beneficio de las diferentes comunidades y en los diferentes sectores de nuestra sociedad civil en Samaniego. Contarles que el día de hoy hemos hecho la instalación del Consejo Municipal de Paz, se ha trabajado y como les digo, agradecerles a toda la población civil que nos acompañó aquí en esta reunión para que podamos conformar ese Consejo. La idea nuestra es poder trabajar en bien de nuestro municipio y desde el Consejo de Paz poder darle a conocer al gobierno departamental y nacional que Samaniego ha sido fuertemente golpeado por los grupos subversivos al margen de la ley y lo que nosotros buscamos es que el gobierno nacional nos dé esa importancia y mire que Samaniego es un municipio próspero y que necesitamos que esos diálogos territoriales de paz se lleven a cabo en Samaniego. Contarles que estuvimos en Tumaco, estuvimos reunidos con personal del DPS para que nos ayuden a solucionar el problema que tenemos con la construcción del Centro Cultural, una obra que ya lleva cerca de cuatro años en ejecución, ha habido problemas allí, ha habido retrasos por parte del contratista, en este momento nos ha pedido que necesita cuatro meses más, hay problemas para lo del pago de interventoría, recursos que no fueron dejados por la administración anterior y en eso estábamos allá hablando con el director de infraestructura del DPS para que nos ayude a ver cuántos meses nos puede ayudar en la parte de pago de interventoría. También estuvimos hablando con la directora nacional de vías, sin vías, para que nos ayude para terminar estos 10 kilómetros que tenemos pendientes de pavimentación, kilómetro 34 al 44, como también que nos ayude a solucionar el problema de transitabilidad que tenemos en el sector del Motilón, para que los estudiantes que van hasta el colegio allá no tengan ese problema que en época de lluvias no pueden llegar hasta la institución educativa. Se adelantaron también charlas con el viceministro, con el doctor Eduardo Enríquez, estuvimos hablando con el director nacional de hidrocarburos, pidiéndole que nos aumente el cupo para Samaniego, hablamos con la viceministra de Minas respecto a la creación de los distritos mineros, porque Samaniego sería muy beneficioso para el municipio, porque Samaniego hay mucho oro, sale mucho oro del municipio y nosotros necesitamos esas regalías, ese 3% de esas regalías para Samaniego es beneficioso, porque son recursos que tendríamos para invertir aquí mismo en nuestro municipio. Hablamos con la viceministra del Interior, hablamos con Germán Carlos Sama, que maneja asuntos indígenas a nivel nacional, ellos nos manifestaron que va a haber una mesa de trabajo en el mes de febrero, entonces yo les comentaba hoy aquí al Consejo de Paz que adelantemos lo más rápido posible la elección aquí de los participantes, ¿por qué? Para que tengamos conformado ese Consejo de Paz y ahora que viene el ministerio, integrantes del ministerio, viceministros, ojalá viniera directamente el ministro, el doctor Luis Fernando Velasco, para que nosotros como Consejo de Paz podamos intervenir allí y darles a conocer toda la problemática de nuestro municipio y a la vez que ellos miren cómo nos pueden colaborar en la solución de todos los problemas que tenemos. Estamos con Henry Giovanni Pavón, hermano de nuestro amigo Diego Pavón. Bueno, están adelantando esta campaña social, cuéntenos la situación por la cual está tocado hoy nuestro amigo Diego Pavón y ustedes como familia. Mire, lo que pasa es que mi hermano Ortica está pasando por un mal momento, no más está pasando por el momento económico, que es más difícil, porque sabe que esto demanda muchos gastos, esa enfermedad ha sido muy dura para él, la droga nos ha costado mucha plata, ¿si me entiende? Bueno, pues prácticamente son difíciles momentos que están atravesando, por eso se ha hecho esta campaña social, hoy se han vinculado locutores, artistas a esta campaña aquí en el parque, ¿cómo ha sido el ejercicio? ¿han recibido muy bien también el apoyo de los artistas? Sí señor, ¿cuánta gente que se nos ha vinculado en esta? Yo no sé cómo, no tengo palabras para agradecerles, mis Dios les pague a todos los que han hecho posible este evento. A las personas que se acercaron aquí al parque de los fundadores, gracias, pero también hay una cuenta Neki para aquellos que quieran aportar a través del 316-723-2353, repito, cuenta Neki 316-723-2353 para ayudar a nuestro amigo Diego Pavón. Saludo especial, fuerza para la familia, porque sabemos que estos momentos son duros y difíciles, pero aquí, aquí estamos haciendo presencia, a los locutores y toda la comunidad para ayudar a nuestro amigo Diego Pavón. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno pues, aquí la información desde el parque de los fundadores, muchas gracias y que sigan así, aportando en este tipo de acciones, recuerde que durante todos los días ustedes pueden ser su aporte económico, hoy por mí, mañana por ti. Hola mis amigos, mi nombre es Porfirio Samaniego, Porfirio Madroñero, soy actualmente concejal, hoy estamos unidos en una gran lucha para conseguir algunos fondos para un gran amigo quien está pasando por una situación bien difícil, él tiene un problema de diabetes y le han amputado sus dos piernas, he sentido escalofrío en lo más profundo de mi corazón, saber que el día de mañana pueda quedar sin piernas y nuestro amigo Diego está sin sus dos extremidades inferiores, hoy queremos tocar el corazón de cada uno de ustedes, amigas y amigos abaniguenses, para que nos den una ayuda, nos den un aporte para este gran amigo nuestro que está pasando por esta situación muy difícil, Deguito Pavón necesita de tu ayuda, el que ayuda con amor recibe con amor, mil gracias a ustedes. Amables televidentes, otra información importante, referente a la organización, especialmente hablamos del fútbol y precisamente después de haber realizado una reunión con diferentes delegados, se conforma un grupo de personas, profesor Gerardo Gómez nos va a informar de qué se trata, cuál es el objetivo. Bueno, buen día a todos los amiguenses, les comparto con agrado la información de que el próximo 25 de febrero ya está confirmado ante el nuevo alcalde de Samaniego, el señor William Andrade, por parte del contratista, por parte de interventoría, por parte también de la veduría que se entrega el Estadio Municipal La Victoria, esto es bueno y pues obviamente el estadio se entrega para darle vida y la vida consiste en que haya fútbol en el municipio de Samaniego. Teniendo en cuenta esto, el señor Franklin Arevalo y la señora Graciela Urbano, que trabajan en la Coordinación Municipal del Deporte, convocaron la semana anterior a una reunión a personas representantes de las escuelas de fútbol y también de los clubes deportivos y algunas personas pues que tenemos un reconocimiento como dirigentes. Se asistió de una manera numerosa, como tú lo pudiste informar, Hicklin, a través de Satel y el día de ayer en la oficina de Inder Samaniego, que ahora queda en la Casa Campesina, segundo piso de la Casa Campesina, se eligió ya al Comité Municipal de Fútbol. Un comité comprometido, un comité con un proyecto de fútbol para todas las categorías del municipio de Samaniego, para los sectores rurales, urbanos, para los niños, para los viejos, para las escuelas, para las entidades y para las empresas. Un comité que busca participación, que busca competencia, pero que busca recuperar también la dignidad y la pertenencia y lo que se llama el sentido de, digamos, del amor por su equipo, por su barrio, por su vereda, en cuanto al fútbol se refiere. Por eso, se eligió un comité que quedó integrado de la siguiente manera. Presidente, ¿quién les habla? José Gerardo Gómez. Vicepresidente, el señor José Fernando González. Tesorero, el señor Damon Ceballos. Vocales, Darío Pearpuzán, Hernando Zambrano, Luis Vásquez. Está también Jason Morales. Está también Jairo Morales. Se me escapa el nombre de un técnico de otra escuela. Desafortunadamente, pido disculpas por eso. Pero son un total de nueve personas a las que integramos el comité. Más una convocatoria que se hace Giclin y Ojo Damas de Samaniego. Se piensa también promover la organización de clubes femeninos de fútbol. Y de ellas, también va a haber una integrante en el comité municipal. Esa sería la primera información. Bueno, profe, pero pues así a grosso modo hay un plan, un proyecto que está pues en el tintero y es importante como darlo a conocer para visionar a la gente y a los aficionados del fútbol especialmente. Así rápidamente, profe, ¿qué es lo que se piensa hacer? Bueno, usted va a decir, bueno, ¿por qué lo eligieron a José Gómez? Me eligieron porque yo les hice una propuesta. No buscando ser presidente, sino buscando dinamizar el fútbol para todo el año en el municipio. Entonces, la propuesta fue muy bien acogida y por eso ellos me eligieron de presidente. En otras palabras, lo que estoy haciendo es asumiendo un compromiso con la comunidad samaniguense en este deporte. La propuesta es la siguiente. En el año, en este año 2004, una vez se entregue el estadio, se piensan realizar los siguientes eventos deportivos. Un campeonato interclubes en categoría libre A, libre B y veteranos, pero mayores de 50 años. Ese es el primer evento. Luego, viene otro evento. Un campeonato, perdón, un festival de escuelas y también un campeonato de clubes promotores femeninos. En ese campeonato ya son protagonistas los niños que vienen en diferentes categorías desde los 10 años hasta los 18 años jóvenes y también son protagonistas las mujeres. Hay otro. Una vez se han mirado ya a estos jóvenes, una vez se han mirado ya a los equipos, se piensa organizar a mediados de año un campeonato departamental para lo cual se tiene conexiones ya con la nueva Liga de Fútbol de Nariño. Después de esto, se habla de un campeonato interempresas y entidades. Aquí ya hay empresas grandes, restaurantes, etcétera, etcétera, ferreterías. Y también hay entidades. Integrar a esas personas que elaboramos, que trabajamos en alcaldía, en hospital, en colegios, en almacenes, en ferreterías, restaurantes, etcétera, etcétera. Integrarlos también en el fútbol. Luego hay también el campeonato Interbarrios e Interveredal. Este campeonato que busca que la gente, Hicklin y amigos televidentes, tenga identidad. La gente aprovechando a veces les digo la ligereza que tiene en la organización de estos eventos, pues cuando le conviene es del pueblo y cuando le conviene es de la vereda. Pero si hacemos un campeonato Interbarrios e Interveredal, cada uno tendrá que definirse si es del campo o si es del sector urbano. Y entonces esto da identidad. Y a final de año se piensa hacer un campeonato con un objetivo. Con el objetivo de que los amaniguenses que viven en diferentes ciudades de Colombia y en diferentes ciudades del mundo retornen a nuestro municipio con un gancho. ¿Cuál es el gancho? El fútbol. El deporte. Entonces hablamos de un campeonato Intercolonias que va a estar presupuestado y que ya está programado para que los televidentes desde ya les vayan diciendo a las amaniguenses, a sus hijos que estudian en Manizales, en Bogotá, en Cali, en Popayán, en diferentes ciudades de Colombia que les digan que a final de año vayan programando sus vacaciones acá porque va a haber un campeonato Intercolonias organizado por el comité. Bueno pues, profe, esto es importante la planeación, lógicamente el debate entre todos, profe. Eso es, o sea, ¿qué es lo que estamos indicándoles? Que este campeonato, mejor dicho, van a jugar todos, ¿sí? Van a jugar todos, se piensa, pero de una manera programada, Hickel, de una manera que no sature, ¿qué es lo que se hacía antes? Porque nos gusta ser críticos pero con argumentos, antes se hacía un campeonato por tres meses y se acabó el fútbol en Samaniego y ahí se acababa toda la plata del fútbol y ahí llega, hasta ahí llegaba, ahora no, queremos que el estadio tenga vida, tenga vida y entonces la forma de darle vida al estadio es habiendo campeonatos durante todo el año pero para que haya estos campeonatos hay unas condiciones por ejemplo hablamos de campeonatos interclubes hablamos de festival de escuelas y hablamos también de clubes promotores femeninos ayer llegamos a la conclusión del comité municipal de que para hacer todo esto necesitamos álbitros y cuál es la condición ahorita no hay ninguna comisión válida en Samaniego ninguna comisión de fútbol avalada cada club cada escuela incluidas las damas que también van a organizar sus equipos deberán por obligación para poder participar inscribir a hombres jóvenes adultos y mujeres en un curso de capacitación que se va a hacer con álbitros queremos tener unos 25 a 30 álbitros de fútbol en Samaniego ¿por qué queremos? porque eso garantiza que nosotros podamos cumplir con todos estos eventos y eso es muy importante en primer lugar porque significa una fuente de ingresos para las personas que se van a capacitar gratis pero también significa una fuente de sostenibilidad del fútbol en el municipio de Samaniego pero también se habla de otras cosas importantes aquí se habla de la organización de una comisión técnica y disciplinaria que va a ser tenida en cuenta a la gente que tiene experiencia en la parte de leer reglamentos abogados a la gente que tiene experiencia en la gente en la parte de digamos de reglamentos de fútbol etcétera etcétera para que nos ayuden con eso pero también para nosotros hacer posible la organización de estos eventos es obvio que todo esto no se va a poder hacer solo con los recursos de la alcaldía municipal no estamos hablando de algo sostenible y entonces cuando hablamos de algo sostenible estamos hablando de que todas estas cosas se van a tener un valor de una inscripción que esa inscripción nos va a servir para pagar el juzgamiento pero que también estas cosas van a tener un costo de ingreso al estadio y cómo lo vamos a hacer mediante una subasta para que la gente vaya pensando bueno yo voy a comprar el campeonato interclubes yo voy a comprar el campeonato y voy a cobrar allá y tiene derecho a sus tiendas en un estadio que ya tiene organizado unas entradas y todo eso que todo mundo va a querer ir porque va a quedar bonito nuestro estadio hay que ser sinceros en eso y pues lo demás es simplemente decirles que que hay un comité se me escapaba también en este comité está integrado por Hugo Delgado también estuvo en la reunión y hay un comité de gente que ama el fútbol de gente que le gusta el fútbol y de gente que está dispuesta a ponerse las botas y el ovirol por esta causa como es la causa del fútbol en Samaniel importante noticia importante lo que estamos hoy dando a conocer a través de este medio como es el informativo es el profesor pues estaremos atentos al desarrollo de todos estos proyectos y que lógicamente benefician a nuestra comunidad niños, jóvenes y adultos permítame también reconocer el compromiso la cortesía que han tenido Franklin Arevalo la señora Graciela Burbano de parte de Ender Samaniego pero también reconocer algo Hicklin el día martes en la reunión que estuvimos en el estadio estuvo presente el señor alcalde municipal y hay un problema un problemita que desafortunadamente en su momento no se escuchó ese problema consiste en el riego del estadio el alcalde ha priorizado y ha hablado con el señor Miguel Ángel Villota que es el encargado del acueducto municipal para solucionar de manera urgente ese problema que tiene el estadio en este tiempo tan duro para poner esa gramilla están ya los abonos los compuestos para recuperar la gramilla y eso es ese es el único punto neurálgico pero debemos reconocer la colaboración la voluntad que ha demostrado el nuevo alcalde municipal muchas gracias profe por la información a usted Hicklin muy amable bien amables televidentes Francisco Benavides quien les habla en la producción de este espacio Hicklin Fernan Estrada Bastidas miembro del Colegio Nacional de periodistas de periodistas Hicklin 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 Gracias por ver el video.